Devoción de los siete domingos, consagrados a honrar los siete dolores y gozos de San José, con indulgencia plenaria para cada domingo. A los que practiquen esta devoción de los siete domingos y en cada uno, confesándose, comulgando, visitando algún templo u oratorio público y rogando por las santas intenciones del romano pontífice, su santidad, Pío IX, concedió indulgencia plenaria para cada domingo. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acto de Contrición Dios y Señor mío, en quien creo y espero, y a quien amo sobre todas las cosas, al pensar en lo mucho que habéis hecho por mí, y lo ingrato que he sido a vuestros favores, mi corazón se confunde y me obliga a exclamar. Piedad, Señor, para este hijo rebelde, perdonadle sus extravíos, que le pesa de haberos ofendido, y desea antes morir que volver a pecar. Confieso que soy indigno de esta gracia, pero os lo pido por los méritos de vuestro Padre Nutricio, San José. Vos, glorioso abogado mío, recibidme bajo vuestra protección, y dadme el favor necesario para emplear bien este rato en obsequio vuestro y utilidad de mi alma. Amén. Jesús, María y José Quinto domingo Examinad seriamente, en presencia de Dios, si en vuestro corazón hay algún ídolo que ocupe el lugar de Jesús, y rogad a San José que os ayude a echarlo lejos, ofreciendo la comunión a este fin. Aplicad la indulgencia por el descanso eterno de los misioneros difuntos que han llevado el culto de San José a los países infieles. Meditación para el quinto domingo Sobre los dolores y gozos de San José en la huida a Egipto La predicción del santo anciano Simeón no tardó en cumplirse. Apenas habían transcurrido algunos días desde la presentación del Salvador al templo, cuando San José recibe de boca de un ángel la orden de huir a Egipto para sustraer al divino niño del furor de Herodes. Era en la estación más rigurosa, el viaje muy largo y lleno de peligros. Viam silvestrem oscuram et inhabitatam, dice San Buenaventura. La pobreza de San José y el peligro del menor retardo no le permitieron procurarse las cosas más indispensables. María entonces contaba la edad de unos dieciséis años y Jesús algunas semanas. Solo Dios sabe lo que tuvieron que sufrir durante este largo y penoso viaje. ¿Por qué no es dado, exclama el piadoso Ludolfo de Sajonia, penetrar el profundo silencio de la escritura y conocer detalladamente las privaciones de la santa familia? Tal vez descubriríamos para consuelo de los indigentes que a menudo no tenía un bocado de pan para matar el hambre, ni un poco de agua para apagar la sed. Después de dos meses de largo viaje, los augustos peregrinos llegaban por fin a la tierra del desierto. ¡Qué suplicio para el corazón de San José, tan encendido de amor por Jesús, al tener que habitar en medio de un pueblo infiel, que miraba con desprecio a los israelitas y prodigaba a viles criaturas, los homenajes y las adoraciones debidas tan solo al verdadero Dios! Y luego, ¡qué dolor tan intenso para el hijo de David el ver que a su pueblo, ese pueblo en el que reinaron sus antepasados, privado de repente de este tesoro por el cual había tanto tiempo suspirado! Sin embargo, el Señor procuró a su siervo un gran consuelo. Mientras el niño Jesús hubo penetrado en tierra de Egipto, los demonios adorados desde tantos siglos en aquel país infiel, sintieron la presencia del que venía a destruir su imperio. Sobrecogidos de espanto, huyeron en presencia del Hijo de María, cuya omnipotente virtud les hacía presentir al Hijo del Eterno. Los oráculos enmudecieron. Los dioses guardaron silencio forzado, y sus vanos simulacros, vaciando en sus altares de mármolo de oro, cayeron hechos pedazos sobre el pavimento del templo. Rindieron homenaje al verdadero Dios, a quien solo son debidas las adoraciones que aquellos le tributan. San José experimentó también durante su estancia en Egipto una alegría muy grande para su corazón cuando oyó el Verbo Encarnado pronunciar su primera palabra. ¡Ah! ¿Quién podrá expresar lo que pasó en su alma al oír a Jesús llamarle su Padre, acompañando este dulce nombre de tiernas caricias, que por parte de Jesús fueran favores divinos. Testimonios razonados no solamente del amor de un niño para con su Padre, sino del amor de un Dios para con el más puro de todos los hombres. Tal vez esta primera palabra del Verbo fue unida a esa gracia poderosa que dobló el Egipto de santos y que hizo de aquellos desiertos una escuela de virtud, donde las almas de selección fueron a ponerse al abrigo de las persecuciones de los tiranos y de la corrupción del mundo. Quinto dolor y gozo Oh custodio vigilante del Hijo de Dios, humanado, me compadezco de lo mucho que padeciste en la huida a Egipto, de las grandes fatigas de aquella larga peregrinación y de lo que te costó el poder atender a la subsistencia de la Sagrada Familia en el destierro. Pero me gozo de tu alegría al ver caer los ídolos por el suelo cuando el Salvador entraba en Egipto. Por este dolor y gozo, te pido nos alcances que huyendo de las ocasiones de pecar veamos caer los ídolos de los afectos terrenos y no vivamos sino para Jesús y María, hasta ofrecerle nuestro último suspiro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dadnos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Antífona. Tenía Jesús al empezar su vida pública cerca de treinta años y aún se le creía hijo de José. Oh, San José, ruega por nosotros. Para que seamos dignos de las promesas de Cristo. Oración. Oh Dios, que con providencia inefable te dignaste elegir al bienaventurado San José por esposo de tu madre, te rogamos nos concedas que merezcamos tener en los cielos por intercesor a quien en la tierra veneramos por protector. Señor, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Primera oración a San José, patrono de la Iglesia Universal. Castísimo José, esposo de María, me gozo de veros elevado a tan sublime dignidad y adornado de tan heroicas virtudes. Por los dulcísimos ósculos y estrechísimos abrazos que diste al Divino Jesús, os suplico, me admitáis en el número de vuestros siervos. Proteged a las vírgenes y alcanzadnos a todos la gracia de conservar la pureza de cuerpo y de alma. Amparad a los pobres y a los afligidos por la pobreza y amargas angustias que padecisteis en compañía de Jesús y María en Belén, Egipto y Nazaret, y haced que sufriendo con paciencia nuestros trabajos merezcamos el eterno descanso. Sed protector de los pobres y esposos para que vivan en paz y eduquen en el santo temor de Dios a sus hijos. Dad a los sacerdotes las virtudes que corresponden a su estado para tratar dignamente el cuerpo de Jesús sacramentado. A los que viven en comunidad inspiradles amor a la observancia religiosa. A los moribundos asistirlos en aquel trance supremo, pues tuviste la dicha de morir en los brazos de Jesús y de María. Tended vuestra mano protectora a toda la iglesia, pues habéis sido declarado por el vicario de Cristo patrono de la iglesia universal. Y pues libraste al Hijo de Dios del furor de Herodes, libra a la iglesia, esposa suya, del furor de los impíos y alcanzad que se abrevien los días malos y vengan la serenidad y la paz. Así sea. Segunda oración a San José compuesta y escrita por su santidad León 13 A ti recurrimos en nuestra tribulación bienaventurado José y después de implorar el socorro de tu santísima esposa pedimos también confiadamente tu patrocinio por el afecto que te unió con la Inmaculada Virgen Madre de Dios y por el amor paternal con que trataste al niño Jesús Te rogamos nos auxilies para llegar a la posesión de la herencia que Jesucristo nos conquistó con su sangre Nos asistas con tu poder y nos socorras en nuestras necesidades Proteged oh prudentísimo guardián de la sagrada familia a la raza elegida de Jesucristo Presérvanos oh Padre amantísimo de toda mancha de error y corrupción Muéstratenos propicio y asístenos de lo alto del cielo oh poderosísimo libertador nuestro en la batalla que estamos librando contra el poder de las tinieblas y así como libraste al niño Jesús del peligro de la muerte defiende ahora la santa iglesia de Dios contra la acechanza del enemigo y contra toda adversidad concédenos tu perpetua protección a fin de que animados por tu ejemplo y tu asistencia podamos vivir santamente piadosamente morir y alcanzar la eterna beatitud del cielo amén en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén el Espíritu Santo